¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos más que preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Podemos observar condiciones de nubosidad hacia el noroeste y occidente del territorio nacional. Esto es asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que está ingresando desde el Pacífico. Además, el paso de un débil sistema frontal también a través del noroeste del territorio nacional. Hay que destacar condiciones de escasa nubosidad en gran parte de la República Mexicana, al menos para el noreste, para el centro del país, por supuesto, en gran parte del oriente del territorio nacional. Además, en el sureste de la República Mexicana, donde también se reportan condiciones de escasa nubosidad y además temperaturas bastante cálidas en el transcurso de estas últimas horas. Y son condiciones que esperábamos también durante las próximas 24 o incluso 48 horas. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México. Y es que el día de mañana esperamos un cielo completamente soleado. La temperatura va a estar oscilando cerca de los 11 o de los 12 grados centígrados. Esto durante las primeras horas del día. Ya por la tarde, estaremos alcanzando hasta los 28 grados centígrados. 12 con 30 para el jueves. Condiciones de escasa nubosidad que incluso van a prevalecer también para este próximo viernes. 13, la mínima y la máxima, la estimamos a los 29 grados centígrados en Guadalajara. Condiciones de cielo, medio nublado o bien parcialmente soleado, es lo que estamos esperando para el día de mañana. Asociado precisamente a estos bancos de nubosidad media y alta que han estado ingresando desde el Pacífico y que generan estas condiciones al menos durante los últimos días. Y se van a mantener también para jueves y viernes. Temperaturas muy estables, mínimas en los 12 a 13 grados. Y ya por la tarde, los termómetros se recuperan de forma significativa para estar alcanzando hasta los 30 o incluso hasta los 32 grados centígrados como temperaturas máximas. Pasamos ahora al pronóstico para la Sultana del Norte. Hay que estar muy pendientes en la ciudad de Monterrey y es que esperamos cambios durante los próximos días. Para mañana, un ambiente caluroso. Durante las primeras horas del día puede reportarse algo de niebla o de neblina en ciertas localidades del área metropolitana. Hay que extremar precaución. La visibilidad puede estar afectada precisamente por estas condiciones de nubosidad muy baja. Se disipa rápidamente esto y esperamos un cielo medio nublado con un ambiente bastante brumoso en el transcurso de la jornada. 21 con 33 los valores que estimamos. El jueves un ambiente bastante caluroso, valores que están alcanzando hasta los 36 o 37 grados centígrados. Sin embargo, vienen cambios importantes. El viernes se abre la probabilidad de algún chubasco con actividad eléctrica, especialmente durante la tarde o durante la noche, condiciones que se van a concentrar en zonas montañosas o bien en las sierras. 21 con 32 las temperaturas que estimamos. Y hay que continuar muy pendientes del pronóstico del tiempo porque para el próximo fin de semana, sobre todo por ahí del sábado, viento proveniente del norte comienza a soplar, llega a ese frente frío que actualmente está cruzando el noroeste del país y va a estar generando un descenso en los valores y además un incremento en la nubosidad, por lo que aumenta la probabilidad de lluvia para este próximo sábado. Por lo pronto, el día de mañana en gran parte del estado de Veracruz, condiciones de cielo soleado, en Poza Rica estaremos alcanzando hasta los 33. 30 para el puerto, 15 con 28 para el área de Jalapa, latente la probabilidad de algún chubasco con actividad eléctrica pero de forma bastante aislada. 30 para el área de Cuernavaca, soleado, escasa nubosidad para Tlaxcala. Y así, cielo completamente despejado también para el área de Cuernavaca, de Querétaro, el área de León, también esperamos un cielo con escasa nubosidad, al menos durante los próximos días. Así también para el área de Puebla, descartamos hasta el momento la probabilidad de lluvia. Temperaturas muy estables durante los próximos días, valores mínimos alrededor de los 11, 12 grados y por las tardes alcanzando hasta los 27 o 28 grados centígrados. Mientras que para el centro del territorio nacional también esperamos condiciones de escasa nubosidad. Además en las costas o en las playas del Pacífico, condiciones de cielo completamente soleado y temperaturas bastante calurosas o incluso valores cálidos. Excelentes condiciones para visitar estos lugares, al menos durante esta próxima mitad de semana, máximas que están alcanzando hasta los 32 o 34 grados centígrados en Huatulco, Acapulco y por supuesto también para el área de Ixtapa y de Manzanillo. En la información está el momento. Me dio gusto saludarlos. Que tengan una estupenda tarde. Quédense bien informados, por supuesto, aquí en Milenio Televisión.